Sí, les quería contar, informarles, como son parte también ustedes, los frentistas de la calle Mitre, que se van a reemplazar todas las acacias blancas, falsa acacia, las llaman también, que están enfermas o muertas, que ya no cumplen la función que tienen que cumplir, por Casquerrush. Esto ya se informó a todos los frentistas, a todos los vecinos, ellos firmaron y bueno, entonces las vamos a empezar a sacar e inmediatamente vamos a ir reemplazando con los Casquerrush, que es un árbol también, es una roviña, una acacia, pero de flor rosa. ¿Eso es toda la calle Mitre? Toda la calle Mitre, menos la peatonal, que ya tienen árboles puestos nuevos, que son fresnos colorados. Bueno, vos querías aclararnos algo también. Sí, además de, bueno, contarles este proyecto que lo estamos haciendo ahora, contarles la importancia del arbolado urbano, que además de embellecer, plantar un árbol, encima de agosto es el mes del árbol, hoy 29 de agosto es el Día Internacional del Árbol, contarles la importancia que tiene, que además de embellecer las calles o el pueblo, oxigenan, transforman el dióxido de carbono en oxígeno, ayudan a filtrar el agua, que no se vaya a las napas, entonces ayudan las inundaciones, disminuyen la temperatura, disminuyen los vientos, dan sombra, y también quiero que conozcan la importancia de saber qué especies poner en arbolado urbano. La mayor importancia es que sea un árbol caduco, es decir, que se le caigan las hojas en otoño e invierno. Entonces ahí ayuda a que el sol entre, y bueno, después que la altura o el porte de edad adulta sea correcto, sea erguido, las ramas que no estén por debajo de los dos metros, por eso hay una lista de especies que la pueden encontrar en la oficina de producción, o me preguntan a mí, y bueno, por eso es que es tan importante que el árbol correcto esté en el lugar correcto, así no hay que podarlos de forma mala, que se ha hecho por muchos años una poda incorrecta, entonces hay muchos árboles enfermos, porque cada poda es una lastimadura. Te iba a preguntar sobre este tema, hay mucha gente de grande que dice hace un montón de años se podaban los árboles a 3, 4 metros de altura, todo el pueblo. Claro, bueno, eso... Ahora no, estamos en la plaza y vemos los árboles. Sí, lo correcto es que el árbol no necesita poda, muchos creen que la poda ayuda al árbol, y no, el árbol no necesita poda, entonces por eso es importante elegir la especie para que luego no haya que podarlo. Lo que nosotros hacemos es una poda de mantenimiento, todos los brotes nuevos que estén por debajo de los 2 metros, eso sí se poda, y luego las especies que ya están plantadas, sí hay que bajarlas de altura, o en las calles que hay cableado, la línea media, todo eso hay que hacer una poda de altura, y bueno, pero lo correcto no es podar el árbol, por eso es importante la especie. Bueno, este trabajo de la Mitre, ¿cuándo comenzaría? Bueno, el trabajo de la Mitre ya comenzó, algunos árboles ya se sacaron, y bueno, y en esta semana ya empezamos con el resto. ¿Cuáles son los cuidados mínimos por ahí que hay que tener para cuando se planta un árbol? Digo, los de la calle, ¿no? Los del arbolado urbano. Eso es muy importante, una vez que se planta el árbol, primero elegir la especie, luego hacer una cazuela, que es como la maceta de la vereda, que tenga el espacio suficiente, lo mejor es 1 por 1 o 80 por 1, pero no más chiquito que eso, entonces eso ayuda a que las raíces crezcan para abajo, el agua también penetre bien, y después que no se rompen las veredas cuando el árbol crezca. Y después fertilizarlo la primera vez que se planta, eso sería lo mejor, con fofato que ayuda al enraizamiento, y regarlo, más en temporadas de calor, ahora la mejor época para plantarlo es ahora, cuando están latentes las plantas, y después regarlo, lo más que puedan. En verano, lo mejor sería una vez por día, o dos veces por día, pero bueno, una vez por día ya basta. Y después, si el árbol ya viene con alguna forma rara o mala, bueno, hacerle la poda de formación, que es ni bien se planta, y después de mantenimiento, no más que eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!